Érase una vez, en un mundo donde el mar besaba el cielo, vivía un valiente joven llamado Milo, con ojos llenos de asombro, y un corazón tan vasto como el océano, Milo soñaba con explorar las profundidades bajo las olas, en una cálida noche de verano, cuando la luna pintaba caminos plateados sobre el agua, comenzó la aventura de Milo, con un pequeño bote de madera y una linterna para iluminar su camino, zarpó hacia lo desconocido, Las estrellas brillaban como diamantes en el cielo de terciopelo, guiando a Milo mientras navegaba cada vez más lejos de la seguridad de la costa, la suave canción de cuna de las olas susurraba secretos de cuentos antiguos y tesoros ocultos, arrullando a Milo en un sueño tranquilo, mientras su bote se mecía suavemente sobre las olas, Milo se sumergía en sueños de criaturas mágicas bailando bajo la superficie iluminada por la luna, los delfines saltaban en arcos juguetones, Su risa resonaba por toda la inmensidad del océano, las medusas brillaban con una luz etérea, pintando el agua con tonos de azul y verde, más y más profundo se adentraba Milo, su curiosidad llevándolo al corazón del abrazo del océano, se maravillaba con los arrecifes de coral, vibrantes y vivos con un caleidoscopio de colores, Bancos de peces se movían de un lado a otro, sus escamas brillaban como oro líquido bajo la luz del sol que se filtraba a través del agua, pero fue en las profundidades del abismo donde Milo encontró la verdadera maravilla, en el silencio donde la luz no podía llegar, descubrió un mundo de encanto, Criaturas luminosas bailaban en la oscuridad, su belleza bioluminiscente arrojaba un brillo mágico sobre las sombras, el corazón de Milo se hinchaba de asombro al contemplar la majestuosidad de las profundidades del océano, Sabía entonces que era sólo una pequeña parte de algo vasto y magnífico, un mundo más allá de la imaginación que se extendía hasta los confines de la tierra, cuando el amanecer pintaba el cielo con tonos de rosa y dorado, la aventura de Milo llegaba a su fin, con recuerdos de su viaje grabados en su corazón, zarpó de regreso a casa, guiado por el suave ritmo de las olas, De vuelta en la orilla, arropado bajo un manto de estrellas, la madre de Milo esperaba con los brazos abiertos, lo acunaba cerca, cantando una canción de cuna del susurro del océano, una melodía tan atemporal como el mar mismo, y mientras Milo se sumía en sueños de su paraíso submarino, sabía que el océano siempre sería parte de él, llamándolo eternamente de vuelta a sus profundidades con su canción suave y tranquilizadora. Gracias por ver el video.